Los niños han vuelto al colegio privado madrileño Santa Illa después de que el jueves pasado el mobiliario del centro fuera embargado y luego devuelto por deudas de más de un millón de euros con la Seguridad Social. La reapertura del centro se produce tras el acuerdo entre la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, de permitir que el centro continúe con sus actividades hasta final del curso. A la entrada, diversos padres han mostrado su indignación por la manera de ejecutar el desahucio por parte de la Seguridad Social, que califican de muy grave y se plantean emprender acciones legales contra la administración. Hombre, evidentemente contra quien ha producido el daño, que es la Seguridad Social, es decir, la administración, que ha entrado de esta manera. La administración ha cometido, bajo mi punto de vista, una equivocación muy grave el jueves, pero luego el viernes la ha sabido corregir. Entonces dicen que hay que rectificar el desahucio. ¿Qué ocurre? Que ahora, con independencia de esa rectificación, nosotros entendemos que los derechos de los menores se han vulnerado y hay que reponerlos. El director técnico del colegio, Manuel Díaz, expresaba su alegría por el apoyo mayoritario de los padres tras explicaciones dadas por el colegio. La empresa les dio las explicaciones correspondientes y lo que sí les puedo decir es que los padres mostraron su apoyo al colegio y su deseo de que nuestro proyecto se irá adelante. Este centro, creado en 1959, privado y bilingüe, imparte cursos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.